La implementación del nuevo currículo escolar ha dado mucho que hablar, pero ¿qué es lo que contiene realmente este documento? Lo que nos dice esta parte de laología de género es que el hombre y mujer es diferente biológicamente, que los derechos y deberes son iguales para todos, básicamente eso. En esa parte lo trabajamos. Después, cómo se interpreten, básicamente no estamos detallando eso. La polémica tiene sus inicios en la tergiversación de algunos términos utilizados en el currículo. La verdad que seguramente por el motivo de no incluirlos en la sociedad o de quererlos separar, pero en la institución no se va a enseñar que el hombre se pueda casar con un hombre o que la mujer se pueda casar. Eso básicamente no es parte de la enseñanza del currículo, solamente es respetar los derechos de los niños y como les comentaba a unos colegas, por ejemplo, acá en primaria es muy difícil que se manifiesten estas cosas. Son pequeños, son niños y no se podría apreciar una orientación de otro sexo, a los niños, pero básicamente quizá en secundaria sí es un poquito más fuerte, como lo trabajan también. Por ejemplo, nosotros, si fuera en secundaria y se diera el caso, hay que respetar la manera de ser de la persona, pero eso tampoco no quiere decir que vamos a permitir que ese niño esté con otro niño haciendo cosas indebidas dentro de la institución. O sea, no sé, no sé, porque la polémica partió, creo, a partir de la religión, ¿no? Básicamente eso, como digo, manera de interpretación. En la provincia de Ascope, las instituciones educativas focalizadas ya están siendo capacitadas para implementar el nuevo currículo. Bueno, nosotros como institución educativa focalizada de la implementación del nuevo currículo, hemos tenido una capacitación de tres días por la UGEL y acá en la institución se está haciendo la réplica, el equipo directivo está a cargo con los maestros. Nosotros básicamente estamos en lo que es la programación curricular, el trabajo de unidades, sesiones, programaciones anuales, de manera general. Sobre la ideología de género es como lo interpreten, ¿no? Pero básicamente, ¿qué es? Que lo que nos dice esta parte de la ideología de género es que el hombre y mujer es diferente biológicamente, ¿no? Y que los derechos y deberes son iguales para todos, básicamente eso. En esa parte lo trabajamos. Esto no quiere decir que se va a promover la ideología de género. Muy por el contrario, se busca la equidad de género. Mira, en la capacitación de la UGEL no hemos tocado ese tema, ¿no? Básicamente los temas que son de manera de religión o de personal que se enseñan a los niños, pero no, hasta donde yo sé, he estado revisando el currículo, no he visto, no he leído, ¿no? No sé, por Dios, no sé cómo se originó esta polémica que inclusive han llegado a amenazar a las que han impulsado el currículo, ¿no? No he visto la noticia, ¿no? La tergiversación de la palabra género ha desatado la polémica en las calles y en las redes sociales. Sin embargo, el Ministerio de Educación defiende la implementación del nuevo currículo porque promueve la igualdad y el respeto entre estudiantes del nivel primario.